No se cómodos, tú no, que te mueves menos que un reloj de piedra. Ay, disculpad que tengo un poco de desorden aquí hoy, pero es que no me ha venido la chica de la limpieza. Porque bebé, esta no ha salido del armario, ha salido de pobre bar. Pero bueno, ¿qué les iba a decir yo? Ah, sí. Tenían ustedes razón. Maligna Escobero era un peligro total. Hacía tiempo que andábamos así detrás de esa mujer, hemos registrado su casa y vean lo que hemos encontrado. Ay, Dios. Sí, guapa. En los ochenta, pues mira, fue un ídolo de masas, un icono... Pero déjenme que les enseño su historia. Maligna era el amigo de los niños. Al parecer, harta de la monotonía de su personaje, decidió pues hacerse un look algo más moderno, ¿no? Pero los niños, pues más de tarde cambió y cancelaron su programa, ¿no? Y ahí empezó su declive. Así que la pobre desgracia, pues claro, salió a buscarse la vida, pero... Claro, la ciudad es durísima para un erizo de dos metros. Así que loca y borracha, decidió secuestrar niños a modo de venganza. Ay, Dios mío, mi pobre Samuel. Simeón. Eso. Pero no. Maligna no es la culpable del secuestro de su hijo. El día que éste desapareció, hubo un atraco a un banco. Desde ese día le habíamos perdido la pista. Hasta hoy, ya podemos celebrar todos que ella está muerta. Una copita, guapo, bandido. ¿Mi hijo está vivo o muerto? Muerto. Ay, que no, que es broma, tonta. Que ni lo sé ni me importa. Eso queda fuera de mi jurisdicción. Ramira, vamos a buscar a la amiga de tu madre. Es lo único que podemos hacer. Pero ¿quién ha grabado para apoyar el marido? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!